Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Más de 300 platillos que deleitarán A los visitantes al doceavo encuentro De cocineras tradicionales Proveniente de la comunidad de San Lorenzo Del municipio de Uruapan Doña Cecilia Bernabé Constancio llegó desde temprana hora A los jardines del centro de convenciones Para moler en su metate el hongo trompa de puerco Con el sazón de sus manos cederado Durante varias generaciones Las más de 50 cocineras que contribuyeron A que la cocina tradicional michoacana Sea considerada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial De la Humanidad Pusieron en cada detalle de sus platillos Parte de su corazón para darle el toque final de sabor Como cada año Entre estas famosas mujeres Llegó Benedicta Alejo Cocinera que en el 2012 Maravilló con sus platillos al Papa Benedicto XVI Con su comida Y este, tenemos churipo Churipo de carne de res Con quelites o con chacuacolis Y repollo, cilantro, chile guajillo ancho Ajo Para Benedicta, llevar su comida tradicional Purépecha a Nueva York, Oakland, Austin y San Francisco La Unión Americana, que genera un noble sentimiento Que la lleva a seguir poniendo amor a sus platillos Como ingrediente principal Para mí es muy bonito Porque es muy bonito Pues porque yo nunca pensé Ir, salir, conocer En ningún lado, ni por hasta aquí en Morelia El 12º Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán En 2014 Se celebra en los Jardines del Orquidario de Morelia Del 3 al 5 de octubre Para Coasar TV, Héctor Moreno El 12º Encuentro de Cocineras El 12º Encuentro de Cocineras El 12º Encuentro de Cocineras El 12º Encuentro de Cocineras